Voy a estar bien. Ahora entro, agarro unas cosas, salgo y desaparecemos juntos. Yo no... No te preocupes. Voy a estar bien. No puedo decir nada que te disuada. Apenas termine te llamo. Te llamo. Me voy. Te vas con... Me voy con Pedro. Te vas con Pedro. Sí. Estás tan enamorado. Sí. Qué guacho, qué envidia te tengo. Sí. ¿De dónde sacaste eso? Si vos te vas, yo me mato. Te vas a lastimar. Baja eso, es peligroso. Capé. Si vos te vas, yo me empato. Apenas termínate ya. Escúchame, Camila. Sí. 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 No. No te vayas Te pido por favor que no te vayas Todavía podemos hablar un montón de cosas Quédate conmigo, Pedro No guardes las cosas en el bolso Camila, 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 escuchame No me hagas la cenita del llanto No, vos estás loca No estoy loca Vos estás completamente loca No, 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 no No, por favor, Pedro, por favor Venha, chfir Que te doy No, por favor Chir Ok Vamos Cielito. ¿Estás contento? Sí. Soy el hombre más feliz del planeta. Precioso. 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 Precioso.